¿Qué es el segundo candidato y las instituciones electorales? Las políticas forzosamente tienen que pasar por los medios. ¿Cómo lo tienen que hacer? Simple y sencillamente con el cumplimiento de los preceptos más importantes y fundamentales que te enseñan en toda escuela de periodismo. Cumplir a los principios, por ejemplo, como el de la verdad. Hoy podríamos incluir el principio de la igualdad y sobre todo con el principio de la ética, de la ética periodística, de la ética de la información, de la ética de la comunicación. Y eso incluye, por supuesto, evitar calificativos que estereotipen a las mujeres en condiciones de desigualdad, de marginación y que nos sigan poniendo en ese lugar cuya lectura hacia el público sería, o del público sería, es que las mujeres no pueden ser más que madres, esposas, compañeras, cuidadores. Las instituciones tienen un papel muy importante porque generalmente lo que se publica en la prensa, sobre todo en la prensa escrita, lo que se lee en la radio, lo que se transmite por televisión, tiene que ver mucho con un documento que sale de la oficina de comunicación social, el boletín de prensa. Si el boletín de prensa está escrito con lenguaje incluyente, respetando los principios de igualdad, vamos a tener una transmisión, va a ser una especie de correa de transmisión hacia una nueva forma de periodismo. Creemos fundamentalmente hoy en día que a quienes hay que cambiarles el chip es a los que trabajan en las oficinas de prensa de todos los gobiernos, y en específico en este caso a quienes están trabajando en las oficinas que tienen que ver con lo electoral. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Oaxaca, elecciones 2018. ¿Qué bien se siente cumplir?